Bueno, partidazo finalmente de la selección española en el Mundial de China. Sorpresa porque ha pasado por encima del que todos decían que era el gran candidato a discutir la supremacía de Estados Unidos, Serbia, que había ganado todos los partidos hasta ahora y por unas diferencias de 40 puntos y anotando más de 100, pues España ha sido capaz de derrotarle, derrotarle con autoridad. Seguramente porque era el partido que se afrontaba con menos presión. Hasta ahora España ha necesitado ganar los partidos que había jugado para no ir con el gancho, incluso para no quedar eliminada, como pasaba con Italia. En cambio, ya con los cuartos asegurados, lo único que estaba en juego ante Serbia era el mejor cruce en cuartos de final y la primera posición de grupo. España sin esa presión, se ha acudido a esa presión, ha sacado su mejor versión, apoyada en varias cosas que son lo que le da el salto de calidad a este equipo. Una es la defensa, lleva todo el campeonato defendiendo muy bien, pero hoy ante un rival que estaba por encima de los 100 puntos de media, se ha superado, es una defensa excelente con versiones muy buenas de todos, pero en especial de Rudy Fernández o de Víctor Claver, por acordarme ahora de los jugadores decisivos atrás. Luego, España es un equipo en el que todos aportan, no depende de un jugador. Serbia ha estado, por ejemplo, hoy muy dependiente de Bogdanovic, de los puntos de Bogdanovic. En España no hay un claro anotador, no hay un jugador que si falla el equipo se resienta, todos aportan. Luego, España es un equipo que puede que haya perdido jugadores, pero tiene todavía mucha experiencia. Tiene jugadores que saben jugar los finales ajustados, que saben responder a los intentos de reacción del rival y bueno, eso en partidos como el de hoy es muy importante y seguramente también lo será en los que vengan a partir de ahora, o sea que el martes todos delante de la tele para ver el partido ante Polonia, que nos puede abrir las puertas de las semifinales y por tanto de las medallas. Gracias. Gracias.